Hola a todos, soy DomPJC y esto es For Honor Y estamos aquí buscando jugadores, partida encontrada, si señor, así me gusta Victoria 3 puntos Ok, saqueo rapiñando el campo de batalla, que... Bueno, estamos aquí en este juego, For Honor, para echarnos una partiduti Uno contra uno, si no me equivoco Esto empieza ya, o no, esperando a otros jugadores 15 segunditos, creo que es uno contra uno, no estoy seguro Porque es la primera vez que me pongo a jugar prácticamente Así que, sí, supongo que es uno contra uno Porque yo le he dado a uno contra uno, me cago en pan Y nivel 4, 700 de experiencia El otro día jugué un poquito al multijugador, hace tiempo Nos dieron una paliza porque estuve con un suscriptor, no me entraba en nada Y bueno, pues eso, me voy a pillar al Sensei Me gustaría pillarme a este, pero cuesta 8000, o sea que bastante Tenemos recuperación rápida, por lo que parece inspiración Bueno, en el momento voy a... voy a pasar de todo Vamos a prepararnos Y ya está, a ver qué pasa aquí Esperando a otros jugadores Mira, ahí está el otro jugador que tiene un... Uf, uf, este... ese jugador puede ser bastante chungo Porque en el modo historia me he enfrentado Y los del escudo joroban bastante Y encima de ese arma también me molesta ¿Qué? Pero, ojitos, son azules Así que son... son nuestros Así que, guay Son 4 contra 4 igual Ah, y un robot, vale Tenemos a un bot Ok, y tenemos a 3 jugadores Genial Pues este tipo de partida la había jugado yo con un suscriptor Y habíamos pillado bastante, la verdad Pero bueno, ahora que he practicado un poquito con el tema de la historia y todo eso Creo, creo, que creo que puede que se me dé un poquito mejor Solo creo En fin A ver, alzad las armas y golpearos o algo, ¿no? Es lo que deberían hacer Hacedlo Hacedlo, vamos Pero está cargando, está cargando todo el internet de la peña, ¿no? Me imagino Al menos sincronizándolo Sincrono Sincronol Sincronizándolo, jolín Que he puesto ahí una O Y me había rayado Ahí está Mola, mola, está bien Vale Esto es por puntos, si no me equivoco O por veces que matemos No estoy seguro Vale, tenemos un mapa que es oriental Y mola Muy bien Como ya sabéis, estoy jugándolo en 4K Así que si disponéis de una tele 2K o 4K Pues podéis poner esa resolución 2 o 4K Mira, ahí están los compis Vale Amigo No No Escapa ¿Por qué no? ¿Por qué no le ha dado, amigo? ¿Por qué no le ha dado? Bueno, se lo van a cargar ellos Me gustaría cargármelo a mí Polines Pero no ha podido ser Y nada Aquí nadie va a poder revivirlo Le tienen que estar dando bastante de hostia Ya me entendés De golpes al pobre A ver, a ver, a ver Tú, amigo, ven Madre mía Uno persigue a otro Otro persigue a otro No, hombre No, me lo quería cargar yo Por eso me había quedado Pero bueno Podemos hacer esto nosotros Le tenemos que dar a la Eno Vale Y ya está Pues lo he pillado yo Puto, amo Vale Ahora me tenéis que defender, gente No sé qué tengo que hacer con esto La verdad Tengo la vida un poquito tocada O sea que Uy, uy, uy No, 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 no Pero vete pa' atrás Claro, tío Me cago en todo Me cago en todo Mira, no ha hecho ni la ejecución Podemos mantener, pero yo creo que Es que me cago en todo, tío Bueno, no pasa nada En fin, nos preparamos Y reventamos, hemos muerto una vez Vale, ofrendas No, 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 no No, pero, a ver Es que eso primero lo haría hecho yo Pero venga ya, chaval ¿Cómo me vas a pillar? ¿Y eso qué, tío? O sea, es que Es que no, tío, es que no Es que no, es que no, pero bueno En fin Da igual, no pasa nada Estamos aprendiendo, ¿vale? Estamos aprendiendo Y ya está Vale Vale, las bendiciones nuestras son ahí, ¿no? Ok No, no, este también es del contrario Ok Vámonos Eh, 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 eh No me ha dejado hacer el... Vale, hay que... El otro equipo tiene dos ofrendas No, 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 no Esto para atrás Vale Vale, me he cansado Venga, chaval Venga, chaval Venga, chaval Vámonos Venga, chaval O sea, estoy esquivando y me revienta Madre mía Pues estoy pillando un huevo, gente ¿Qué queréis que os diga? Estoy pillando demasiado Vale, lo de las ofrendas Tenemos que... Hombre, no, tío Me lo quería cargar Vale, a ver Lo de las ofrendas es lo importante, ¿no? Pues venga Vamos a ello Venga, tío Pero me cago en todo Me como yo todos los golpes, colega Todos los golpes me los como yo Venga Prefíralo, amigo Vale, tenemos que... Ahí está Llevarlo Te voy a cubrir Y que tú sabes lo que te haces Aunque muera en el intento Por ahí viene alguien Pero dale Es que me había quedado criado, colega Vale, perfecto Venga, lo llevo yo Pero cúbreme, compañero Igual debería haber dejado Tienes dos ofrendas Ah, tengo dos Estupendo Ojito que ganamos, ¿eh? Póbleme, compañero Hay un problema Eh, cojones Chaval, chaval Que no Perfecto Al del combito Ahí, ¿no? Vale, voy a intentar Sí, señor Sí, señor Pues hemos ganado Con la tontería La gente He manqueado muchísimo Pero al final Me he ido al objetivo Que al principio Como que no lo estaba Haciendo bien Pero, joder Fijaos Mis eliminaciones O sea, han sido Bastante Lamentable Todo, ¿no? Pero bueno Tengo problemas Con el tema De esquivar, tío Que no me esquiva bien Ni aquí Ni en el modo historia Muchas veces tampoco Y no me pasa A mí solo Pero bueno He alcanzado Nivel 4 Eh En fin Creo que prefiero Las peleas De uno contra uno Así que A ver si subo O al menos Dos contra dos Que no sean En plan Como este estilo Simplemente de matarnos Y ya está De no reaparecer Y bueno Pues intentaré Subir alguna partidita De esas En fin Espero que os haya gustado Como siempre Un saludo Y hasta más ver Adiós ¿Cómo me voy de aquí?